Yo tenía lo del Mundo, que está, lo del Mundo García está muy fuerte, lo del Mundo García está muy fuerte, yo hubiera jurado que yo lo tenía por aquí, pero lo vamos a poner porque es que es un momentico, es un minutico y el Mundo, yo creo que salió hasta medio desnudo, no está desnudo, pero a mí me parece que está en ropa interior, ustedes me van a decir, y además dice que le va a hacer la competencia nada más y nada menos que a Alex, otra ola mi amor, si a las cinco y media él va a estar media horita nada más por supuesto, porque él no tiene para pasar dos horas hablando, no tiene para eso, todo el mundo no puede hacer eso, pero el mundito mi amor, miren esto caballero, ay Dios santo perdóname, miren esto. Muy buenas tardes, estamos aquí a partir de hoy lunes, la tarde se mueve a través de la página de Facebook, a mi nombre, que estaba bloqueada, ya ha sido desbloqueada y que ustedes comenzaron siguiendo estas transmisiones, también está ahora la página en Facebook también que se titula La tarde se mueve. Bueno, antes de seguir, porque tengo muchas presentes de canal, déjame, como siempre, como de costumbre, decir lo mismo, a ti en tu señor Guillén está, los soneros del barrio se han juntado y esclamaron, perito, mete mano, toca tu trompeta, perito, mete mano, que tú eres el orgullo del pueblo borincano. Mi querido Alex y todo, mi amor. Por el querido Alex, caballero, dígame algo de esto. De verdad, dígame algo de esto. Ustedes me dicen... Se afectó, porque parecía que no se había bañado en días. Pero pantalón no le dio para comprarse en el Walmart un pantalón. Tengo que ir sentando, solo, no los familiares, no se han hecho ahí. Caballero, fíjate, para que tú veas que el comunismo no te da ni para comprarte un pantalón. Una imagen diferente, poquito a poco. El tema de YouTube ya está en el sol. Sin embargo, algunos amigos... Ay, cállate, el mundo mío. Cállate ya. Dígame algo de esto. Esto, si esto es lo que tiene el puesto a finger, el puesto a dedo, para combatirnos a nosotros acá. Para combatir a Alex Otavora a las cinco y media. Esto es lo que mandan, de verdad, de verdad. Caballero, por favor. Bueno, dice que algunos amigos lo van a ayudar a transmitir en Facebook y en YouTube al unísono. Espero que sí, chico, que puedas transmitir y que hables tus incoherencias ahí. Espero que sí.